¿Qué calor hace Betsy? Estoy super cansada, yo creo que algo para que nos refresque Como un helado, ¿verdad? Un helado Estoy recordando que en la Feria Torreón Nuestros amigos de Holanda tienen un stand ¿Qué te parece si vamos? Hay que ir Amigos, pues ya estamos degustando los deliciosos helados de Holanda Y solamente queremos aclarar una cosa Están en 15 pesos los helados Los demás productos están en diferentes presos Para que si vienen 15 pesos solamente van a encontrar los helados de Barquillo ¿Qué te parece? Está riquísimo, la verdad que ya me refresqué Y dije, ay, qué bueno que estábamos cerca de un puesto de Holanda Y qué bueno que hay dos Porque si ahorita nos movemos podemos llegar a cualquier otro Y por solo 15 pesos Así que aprovechen y vengan Y aprovechen más allá de la promoción